Hola, ¿cómo va? Aquí estamos en otra edición de Unirse, en esta oportunidad recibiendo por primera vez al Grupo San Cristóbal y un gran trabajo que realizan en el área de sustentabilidad, un trabajo que lleva un tiempo, pero bueno, para hablar de ese tema estoy con Silvia Batilana, ella es especialista en sustentabilidad dentro del Grupo San Cristóbal, le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo, muchísimo estar aquí con nosotros. ¿Cómo va Silvia? ¿Todo bien? Todo bien, Alejandra, muchas gracias a vos por este espacio para permitirnos contarte un poco acerca de lo que estamos haciendo en materia de sustentabilidad en Grupo San Cristóbal. Bueno, en primer lugar me gustaría que le contemos a nuestros oyentes, a quienes nos ven, ¿de quién hablamos cuando hablamos de Grupo San Cristóbal? Es muy común ver los carteles en las rutas y demás, pero bueno, ¿de quién hablamos cuando hablamos de Grupo San Cristóbal? Silvia. Bueno, Grupo San Cristóbal es un grupo asegurador y de servicios financieros que está conformado por marcas de primera línea, somos una empresa que tiene más de 80 años en el mercado, tenemos presencia en Argentina y en Uruguay, y para contarlo así de una manera muy resumida, tenemos segmentado nuestros productos y servicios en tres grandes categorías, que son individuos, empresas y agro. Muy bien, y trabajan la sustentabilidad con el lo hacemos sustentable, ese es un poco el lema, o mejor dicho, el lema, y bueno, me gustaría que me cuentes cuáles son los ejes principales de trabajo, hace muy poco podemos recibir el reporte de sustentabilidad, pero bueno, qué mejor que de primera mano, que me cuentes, bueno, en primer lugar, que nos cuentes cuáles son los ejes fundamentales, y bueno, si podemos desarrollar un poquito de cada una, como hablábamos fuera de aire, tenemos que hablar en profundidad, tenemos como para dos horas, pero bueno, le damos a quienes nos escuchan un pantallazo. Un pantallazo, sí, lo hacemos sustentable, este año el hashtag de nuestro reporte es un equipo y un propósito, y para la gente que pueda, que quiera visitarlo, lo que tiene como relevante es que tiene a nuestros colaboradores como protagonistas del reporte, toda la editorial del reporte está hecha con fotos propias, donde aparece la gente, nosotros, los que trabajamos acá, con nuestro nombre de pila, en cada página aparece el nombre, entonces uno puede dar cuenta que realmente es parte del equipo. La estrategia de sustentabilidad del grupo está segmentada en tres grandes ejes. Negocio sostenible, en donde nosotros trabajamos todo lo que es la gestión integral de riesgos, todos los temas en materia de compliance, y la gestión sustentable de las inversiones. Organización comprometida es un poco más hacia adentro de la organización, como nosotros continuamos generando un valor para nuestros colaboradores, para la gente que forma parte del grupo San Cristóbal, donde buscamos potenciar el desarrollo y su bienestar, tenemos el área de ambiente, y todo lo que tiene que ver con el liderazgo comprometido, todo lo que nosotros hacemos para tener mejores líderes preparados en materia de, bueno, por supuesto de capacitaciones, de diversidad y de inclusión. Y el otro eje es vínculos responsables, que este es un poco de cara hacia afuera de la organización, donde está todo lo que tiene que ver con la experiencia de clientes, con la sustentabilidad en nuestra cadena de valor, no solo para nuestros proveedores, sino para nuestros productores, asesores de seguros, toda la relación que nosotros tenemos con la comunidad, y también con el eje de cultura aseguradora. Esos son, digamos, a nivel macro, los tres ejes que componen nuestra estrategia. Cuando hablamos de ambiente, o hablamos de, bueno, los tres ejes que, digamos, muy bien marcaste, a veces uno piensa, o quizás, como yo hablo muchas veces, el ciudadano de a pie dice, bueno, pero una compañía de seguros y el ambiente, ¿no? Digo, el impacto y demás. Y los que trabajamos en esto sabemos que el compromiso con el ambiente lo tenemos todos, e incluso, por supuesto, una compañía que de repente, uno puede decir, bueno, vende seguros o gestiona riesgos, como vos contabas, pero el impacto ambiental, ¿cómo lo mide una empresa de servicios de estas características? ¿Y cuáles son las, digamos, las iniciativas para, bueno, para trabajar justamente el ambiente, por ejemplo? Nosotros tenemos, bueno, medimos huella de carbono en todas nuestras oficinas, eso nos permite saber, por ejemplo, bueno, nuestro objetivo es ir hacia la carbono neutralidad, entonces, ¿qué medimos? Bueno, por ejemplo, las personas que vienen a trabajar a las oficinas, en qué vienen, cómo vienen, qué recursos utilizan, los autos de flota, medimos huella de carbono en los eventos que hacemos, eso en materia de medición de huella. Por otro lado, hay muchas acciones que hacemos dentro de la organización, como la separación de la basura, tenemos composteras, fuimos hacia la póliza digital, consumimos papel, papel reciclado. Eso debe ser antes y un después, la póliza digital. Un antes y un después, donde estuvieron involucradas un montón de áreas de la organización, no solo ambientes, sino que, bueno, y fue también una cuestión, obviamente, que en materia de sustentabilidad, uno, la agenda es cambiante todo el tiempo, donde todas las organizaciones nos tenemos que subir a esa agenda e ir implementando acciones que, obviamente, contribuyan con eso. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un grupo asegurador en materia de ambiente? Porque, bueno, tal vez nos genera fluidos en el agua, como algún otro tipo de industria. Bueno, hay muchísimas acciones que se pueden hacer. Nosotros tenemos un montón de eventos de relacionamiento, eventos corporativos, donde no solo es lo que utilizamos, sino el proveedor que contratamos. ¿Qué hacemos con las cosas que, digamos, con, por ejemplo, un ejemplo, con los restos de comida que quedan? Eso se dona en instituciones, digamos. Es tan amplio en materia de ambiente todo lo que se puede hacer. En absolutamente todas las acciones que vos lleves a cabo, siempre podés vincularlo con un tema de compromiso ambiental. Y eso lo trae un poco el hecho del compromiso. Digo, por eso, negocio sostenible, organización comprometida, vínculos responsables, están continuamente ligados uno con otro. Porque, bueno, de eso se trata, que la sustentabilidad sea transversal. Y, por otro lado, lo pregunto y lo encadeno, lo que hablábamos quizás fuera de aire también, esto de que todos podemos, ¿no? Digo, lo mismo que hace el Grupo San Cristóbal lo podemos hacer nosotros cuando organizamos un pequeño evento en casa, no hace falta que sea una superfiesta. Digo, siempre podemos tomar esto como referencia, abordarlo de esa manera, ¿no? Tal cual es lo que vos decís y algo que me olvidaba de mencionar y que es un destacado en lo que fue nuestro ejercicio pasado, ¿no? Que cerró en junio del año pasado. En materia de ambientes, nosotros hicimos un mapeo de nuestra cartera de inversiones y ver cómo esa cartera de inversiones impactaba en lo medioambiental. Eso es una práctica que, bueno, que en otros países de, por ahí, de primer mundo ya se viene haciendo hace tiempo. En el caso de Argentina no es algo que las empresas estén obligadas a hacerlo, pero nosotros decidimos hacer ese ejercicio que te permite, bueno, si bien el contexto económico, a veces no, en materia de inversión, tal vez tenés que tomar una decisión porque tal vez no es la inversión en sí, pero sí te permite, ante dos mismas inversiones donde una no recurre, por ejemplo, a fósiles y otra así, ahí poder tomar una mejor decisión y detectar cuáles son los riesgos que vos tenés en tu cartera de inversiones en materia de ambiente, poder diagnosticarlos y ir pudiendo corregirlos. Entonces, por eso digo que ambiente está relacionado con todos los ejes de la organización, desde inversiones hasta lo más simple que todo el mundo conoce que es separar la basura. Claro. Eso a mí me interesa destacarlo siempre de vuelta, para bajarlo al llano y entender que es responsabilidad de todos y que todos podemos, de la misma manera, a la hora de tomar una acción, decir, bueno, a igual costo ir por aquel que está trabajando de manera más responsable y más sustentable. Sí, nosotros tenemos un edificio que tiene una certificación LEED en sustentabilidad y uno de los destacados también de este ejercicio fue que pudimos aumentar casi un 128% la energía procedente de fuentes renovables. Entonces, también hicimos una campaña dentro de la oficina, que esto también lo puedes trasladar a tu vida, donde en cada llave de luz y en cada control del aire acondicionado te dice apagame. Ah, buenísimo. Esto de apagame o el aire acondicionado a 24 grados, o sea, hay un montón de cosas que uno lo lleva a su vida diaria, ¿no? Claro. En la casa, en su vida cotidiana. Tal cual. Y bueno, hacer el ejercicio dentro del lugar donde uno trabaja, hace que después uno, en casa, diga, bueno, a ver, ponemos el cartelito. Silvia, hablás, la palabra destacados sale, porque sí o sí sale, digo, en este ejercicio, en este último reporte, hay como unos cuantos destacados, a mí me gustaría que, bueno, que vos elijas, que vos, digamos, me cuentes cuál crees que es el mejor para comunicar y para contarle a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, yo te podría contar un montón, pero si seguimos esto de ambiente, este año, que justo es la etapa de nuestro reporte, etapa y contratapa, es el Bosque San Cristóbal. Nosotros tenemos un programa que se llama 20-30, lo hacemos sustentable, que nació hace tres años en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, donde cada año venimos generando una acción. El primer año fue más de concientización, donde convocamos referentes de ambiente para poder conversar y poder establecer el marco del programa. El segundo año fuimos a Córdoba a hacer una plantación en Pampa de Achala, un lugar donde sufre de manera muy recurrente incendios. Y por último, este año, o sea, el ejercicio pasado, perdón, viajamos a Misiones, a San Sebastián de la Selva, donde junto a Baica tenemos una hectárea, que es el Bosque San Cristóbal, que fuimos con un grupo de colaboradores a hacer la plantación, y donde, bueno, tenemos ese espacio que es nuestro, donde, bueno, donde tenemos nuestros árboles y, bueno, vamos, en el reporte pueden encontrar toda la información hasta geolocalizada donde está el bosque. La verdad que esa es una de las iniciativas que nosotros destacamos. Por otro lado, nuestro programa de formación. Nosotros tenemos un programa de formación donde destinamos, donde tenemos dos ejes de acción. Por un lado, trabajar y brindar formación tecnológica a personas con discapacidad. Y por otro lado, un programa que hicimos, en este caso, fue en Rosario, con la Municipalidad de Rosario, donde otorgamos becas para formación también tecnológica para personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad socioeconómica, para que mucha gente joven, o no tanto, porque la verdad que es muy amplia la edad de los alumnos que tuvimos, puedan tener acceso a carreras de formación tecnológica con rápida salida laboral. A su vez, esto, ¿no?, coordinado, en este caso, con la ciudad, con los distritos, donde esa gente, donde hay un montón de empresas locales que están en búsqueda de esos puestos. Nosotros formamos justamente en esas habilidades para que, bueno, la realidad es que muchos terminan el programa y ya antes de terminar pudieron conseguir trabajo. Ese es un gran destacado del ejercicio que cerramos, porque, bueno, brindar educación en materia de cualquier vulnerabilidad es algo sumamente importante. Hay varios becados del programa de personas con discapacidad que hay, ya creo que son tres o cuatro que ingresaron a trabajar de forma permanente a la organización. Así que estamos, en ese sentido, muy contentos. Yo te escucho, Silvia, y digo, pienso en, perdón que interrumpa, pero digo, te escucho y me sale la palabra articulación, sí o sí, porque digo, ¿cuántos actores intervienen en todo esto, en todo lo que me estás contando? Todos sabemos que solos no hacemos nada, pero digo, tienen una distribución en el país muy importante, e imagino que el trabajo de ir buscando los aliados debe ser también muy importante y rodearse y acercarse a quienes puedan tener el mismo objetivo que la compañía, ¿no? Sí, y para nosotros es fundamental estas alianzas porque te permiten llegar a públicos que de otra manera es muy difícil, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, con personas con discapacidad, Incluyeme es una organización que tiene una llegada a esas personas, entonces para nosotros es mucho más fácil poder trabajar en ese eje, ellos tienen el expertise, lo mismo que Fundación Compromiso, Compotrero Digital. Para mí el éxito de los programas siempre es encontrar como un buen compañero para llevarlo adelante, ¿no? Sin duda. Ir buscando especialistas en cada uno de los ejes que uno quiere trabajar. Claro, entender que no tenemos por qué saber absolutamente de todo y que hay muchos que saben más que uno y que más que aliarse a ellos para que todo salga bien y tenga el impacto que esperamos. Tal cual, y por ejemplo en el caso nuestro de hacerlo junto con el municipio, nos permitió la territorialidad, ¿no? Poder llegar a esos distritos donde realmente está la gente que necesita poder acceder a esos programas, ¿no? Porque si no es muy difícil. A veces una plataforma como de búsqueda de trabajo, tal vez ellos no tienen esa posibilidad de acceso, pero a través de los distritos, más de manera territorial, pudimos llegar a un montón de personas que hicieron esa formación con nosotros. Excelente, excelente. Creo que nos quedó algo que estuvo circulando mucho y estamos hablando de circulantes. Bueno, circulantes es nuestro eje de cultura aseguradora. Es un podcast que habla sobre movilidad segura y sustentable. Donde, bueno, la realidad es que el año pasado estuvimos celebrando su aniversario con un montón de podcasts sumamente interesantes que no solo hablan de, buscamos el lado positivo para hablar sobre cómo circular las ciudades, ¿no? No solo desde el lado del siniestro, sino desde el lado de, bueno, cómo circular las ciudades o un montón de historias interesantes. La verdad que el podcast es, bueno, yo lo súper recomiendo. ¿Dónde lo encontramos, Silvia? Eso, ¿dónde lo encontramos? Bueno, está en la página de circulantes. Si leen nuestro reporte van a poder encontrar ahí cómo llegar. Y también están en Spotify. Genial. Y bueno, y por último, espero y estoy segura que generamos en muchos la inquietud de ir a saber más. ¿Dónde podemos saber más para encontrar todo esto? El reporte sobre todo. El reporte está en la página del Grupo San Cristóbal. Van a Sustentabilidad. Y ahí tienen no solo el último reporte, este que es el sexto, sino tienen los anteriores. También, para acceder al reporte, hay un breve destacado para aquellos que solamente les interese algún grupo de datos de fácil lectura. Un video donde justamente los protagonistas de cada una de las iniciativas hacen un breve resumen y cuentan un poco qué van a encontrar en el reporte. Bueno, un placer, Silvia. Espero que este sea el comienzo de muchas charlas. Me encantó. Me encanta que quienes siguen unirse puedan saber que hay un gran trabajo que lleva mucho tiempo porque estamos hablando de un sexto reporte, no estamos hablando de un comienzo. Y si hablaríamos de un comienzo, igual está perfecto porque lo importante es arrancar. Perdón, los reportes son caminos de ida. Uno empieza, uno empieza. Siempre. Y a partir de ahí cada vez mejor, autoconociendo a la empresa, reportando, analizando. Así que, bien por el grupo y un placer que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Alejandra. La verdad que, bueno, me encantó conversar con vos. Y, bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo enorme. Nos despedimos. Yo les cuento que estuvimos charlando con Silvia Batilana. Ella es especialista en sustentabilidad del Grupo San Cristóbal y le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Nos encontramos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.